Los pacientes de los hospitales Ciudad Neily, Tomás Casas Casajús de Bosa y Manuel Mora Valverde de Golfito, pueden ahora obtener sus medicamentos con mayor rapidez, pues ya arrancó la implementación de la receta electrónica de la mano con el desarrollo del expediente digital único en salud. Esteban Vega de la O, Coordinador Nacional de Servicios Farmacéuticos de la CACA Costaricense Seguro Social, explicó que inicialmente este plan comenzó en los servicios de emergencia y se irá extendiendo a otros hospitales y a otros servicios en forma progresiva. De acuerdo con el especialista, esto implica la integración de los diferentes sistemas institucionales, como el integrado de farmacia y del expediente digital en salud, con el propósito de hacerle más fácil la interacción del paciente con los servicios médicos que se ofrecen. Esto lo que significa es que estamos dando un gran salto en la integración de los sistemas de información que integran el expediente digital único en salud a nivel hospitalario, que es el nivel, como comprenderán, el nivel más complejo de la atención a nivel institucional. Al día de hoy estamos dando inicio, o hace semanas atrás dimos inicio, a la implementación de receta electrónica a nivel hospitalario con tres grandes fases de implementación. Estas fases de implementación abarcan, cada una de ellas, un grupo de hospitales en los cuales se está iniciando con activación de receta electrónica en los servicios de emergencias. ¿Esto qué significa? Bueno, que esto realmente a nivel hospitalario y la activación de receta electrónica en los servicios de emergencias y posteriormente en los servicios de consulta externa, lo que nos va a permitir es mejorar la atención al usuario. Mediante la receta electrónica, el paciente solo debe acudir una vez a los servicios de farmacia, en virtud de que ya no tiene que ir a dejar la receta, pues esta la genera automáticamente el médico que la prescribe, la cual llega a la farmacia en forma automática para que se inicie el proceso de preparación y despacho. Esto quiere decir que en esos hospitales y servicios donde se implementó la receta, el paciente solo debe efectuar la fila para retirar los medicamentos, de manera que cuando sale de la consulta médica, solo recibe un tiquete con el cual debe retirar los fármacos en la farmacia. La implementación de receta electrónica lo que busca es que el proceso sea más fluido, que el paciente cuando acude al servicio de emergencias solamente deba acudir al servicio de farmacia una única vez a retirar los medicamentos que se le han prescrito. Esto involucra un proceso sumamente transparente para el usuario. Cuando decimos que va a ser un proceso, es muy transparente, es que todas aquellas acciones de consulta entre la farmacia y el prescriptor, ciertas revisiones de dosis, correcciones, ampliaciones en la aclaración técnica de la prescripción, va a ser un proceso sumamente transparente en el cual el paciente no va a tener que estar involucrado, sino que automáticamente entre la farmacia y el prescriptor se corregirán. En aquellos casos, cuando hay un medicamento que eventualmente no se dispone en ese momento en específico en el establecimiento de salud, va a ser un proceso de comunicación interna entre la farmacia y el prescriptor. El médico tiene un mayor acceso al perfil farmacoterapéutico del paciente. Adicionalmente, esta integración permite que el médico tenga acceso a todo el perfil farmacoterapéutico del paciente. Eso quiere decir que el médico, en el momento que vaya a prescribir un medicamento, va a tener mayores elementos de valoración clínica para poder determinar con certeza absoluta cuáles son todo ese arsenal terapéutico que el paciente ha venido utilizando y a la luz de eso, tener insumos para poder realizar una prescripción más robusta al tener acceso a datos de medicamentos que ha venido utilizando y que han sido prescritos tanto en ese hospital como eventualmente en los diferentes establecimientos de salud. Adicionalmente, la implementación de receta electrónica a nivel hospitalario significa que el paciente va a tener un mayor acercamiento con este proceso de digitalización. Vega de la O explicó que la receta electrónica en los diferentes centros hospitalarios se realizará en tres fases. En este momento está en la primera fase y la meta es que en este segundo semestre todos los hospitales cuenten con esta modalidad de despacho fármaco con el apoyo al proyecto Expediente Digital Único en Salud. Mejoramiento en la atención de un proceso de mayor seguridad, de mayor oportunidad y de mayor accesibilidad. Sin duda alguna, esto es un proceso que el paciente es el eje central de todos estos esfuerzos institucionales y estamos seguros de que nos van a permitir mejorar la satisfacción, la oportunidad en el acceso a los servicios y en la seguridad de ellos. De acuerdo con el especialista, la implementación de la receta electrónica tiene propósitos muy claros. Ofrecer un servicio más oportuno, más ágil, pero también implementar paralelamente servicios complementarios que faciliten al paciente recordar fechas de retiro y con ello contribuir a un mayor apego al tratamiento.